¿Qué onda gente? Bienvenidos a otra transmisión de miércoles de la HH familia, puro rap underground. ¿Cómo están? Yo me presento, como ya se lo saben, soy su carnal El Sangre, transmitiendo desde la Ciudad de México, acompañado de mi carnal Esquire Loco de la Ciudad de Guadalajara. ¿Cómo anda carnal? Saludos carnal, pues ya andamos aquí echándole ganas, anduvimos enfermos esta semana, pero ya andamos saliendo un poco de eso, machín de frío que estuvo haciendo, pero creo que ya se está cambiando el clima, ya está el calorcito y al 100 carnal. Otro miércoles más, bien firmes en la HH familia. ¿Cómo anda ya carnal? Pues todo tranquilón carnal, igual enfermón, ya sabe, le estaba comentando esos rollones, pero pues sí, es lo que pasa en las navidades, ¿no? Los inviernos que nos andamos enfermando. Gente, ahí si andan enfermos, pónganse un tapabocas o algo pues, porque. Para no contaminar más, ¿eh? Nos andamos pasando la bolita de unos a otros. Sí, la neta carnal, está cañón, pinche gripa, tosí de todo ahorita. Simón, pues un saludote a toda la gente que nos está sintonizando, que está bien firme, siempre apoyando la HH familia, ya pasamos los mil seguidores, muchísimas gracias, raza, la neta se les agradece, ya vamos a punto de llegar a los mil me gusta, también se les agradece que dejen ahí su like, por lo que hacemos, pues lo hacemos con los medios que tenemos, pero con un chingo de corazón, gente, la verdad, con un montón de esfuerzo y la verdad es que este proyectillo, pues como les comentamos siempre, pues nada es simplemente tratar de sonar lo que ustedes están generando, lo que ustedes están haciendo, lo que nosotros también estamos haciendo en esta escena de hip hop o rap que se hace en Latinoamérica, ¿a poco no, carnal? A huevos, sí, 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 un chingo de talento que hay, una banda que ha estado mandando su rola, la neta, y pues pura banda que le pega chido, y pues con todo, igual que no se les olvida a la banda compartir la transmisión y pues la banda que no pueda estar en vivo, ya se la saben, la repetición, ahí se queda bien guardada, ¿a carnal? Así es, así es, exactamente, ahí se quedan los videos guardados, gente, para que se los vayan aventando poquito a poquito, porque luego los videos nos duran dos horas, dependiendo de que durante la transmisión nos manden material, etc., nos enrolamos acá en la plática, pero siempre tratamos de darle prioridad a lo que es la música, y hablando de eso, carnal, pues vamos a empezar con algo de musiquita, ¿qué le parece? Va que va, sí, guay, sí, 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 si han, ahí, va a haber rolitas de las que nos han mandado esta semana, carnal. Eh, Simón, vamos a poner, vamos a tratar de hacer un remix de todo lo más antiguo que hemos dejado de lado, vamos a poner unas rolitas nuevas del carnal MC Peine, que también nos ha pedido, de ahí de su SoundCloud, y... Saludos al MC Peine. También saludotes, que han dado bien firme desde la tarde, nos está preguntando que qué onda con la transmisión, etc., carnal, ya sabe que siempre a las 8 horas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, estamos bien firmes aquí, y cualquier cosa que no se pueda, que se vaya a cambiar de día, que se vaya a adelantar la hora, pues ahí lo watchan en Facebook, nada más pónganle seguir y estén atentos a todas las notificaciones que vamos a ir dando al respecto. Traemos un resto de proyectillos también bien firmes, a lo mejor les ponemos un adelantillo y otras ideillas, vamos a comentarles rápidamente, carnal, lo que vamos a hacer la semana que viene, que va a ser una transmisión multi-streaming, esto significaría que, pues que vamos transmitiendo directamente en YouTube y directamente en Twitch al mismo tiempo gente, no vamos a estar transmitiendo en Facebook, entonces para que se pongan pendientes, les vamos a poner el aviso, les vamos a poner donde nos pueden ver los links, y de una vez, pues váyanse jalando la gente a YouTube, a darle ahí a suscribirse, para que estén pendientes, y también en Twitch, canal HHFamilia. A huevo, ahí lo pueden encontrar, ahí hay este también, pues en el YouTube, hay varias rolillas en el canal y todo, para que se suscriban, y pues a calarle a ver qué tal para la otra semana en multi-stream, y darle con todo, carnal, también mando unos saludos al Chronic OG, que ahí anda firmes, y también para avisar un poquito de lo de, ya que mañana también es el programa de Camello, y como acá anduvimos un poco enfermones, pues la semana pasada no hubo programa, y a lo mejor es mañana, yo creo que tampoco, pero ya por la otra semana, retornamos otra vez, carnal. Bambi, bambi. Eso es todo, Simón, Simón que sí, pues es que también hay que entender que, pues las cosas llevan, llevan su calmita, llevan su tiempo, y el último anuncio que les doy gente, antes de poner una rolita a cargo de Les Juan, que se llama Todo con Calma, hablando de esto, es decirles que estamos buscando editores, gente, para que suban ciertos contenidos a nuestras redes sociales, cuando tengan tiempo, etcétera, cualquier persona que esté interesada y eso, pues manden un inbox, y ahí les voy a responder qué onda, y de qué se trata este show, no, cuál es el apoyo que necesitaríamos por ese lado, pero también vamos a estar haciendo, porque tenemos que hacer uso de esa parte de la comunidad de Facebook, que tenemos un poco abandonada, subir materiales en las diferentes plataformas, que ya nos vamos a ir anexando, como Twitch y YouTube, que también lo tenemos bien abandonado en YouTube, casi no hay nada de material, entonces vamos a ir subiendo todo, y pues nada más eso, vámonos con esa rolona, carnal, ¿qué le parece? Va que va, carnal, pues vámonos con el rolón, y ahorita retornamos, esto es HH Familia, mi vida, gente, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando es bueno quieres que te cuente Si tu vida se entromete Calladito creo que ves mejor Cuando hablas paso perdedor Hechos son los que demuestran todo Vas arriba y sin pisar lodo Ni al grafo puedes enseñar Ni las rimas puedes contestar Ni al grafo puedes enseñar Ni las rimas puedes contestar Dices ser el mejor Eso no me cabe duda El gran perdedor Tú sí que tienes fortuna El carnicero te compra La grasa que tu no abundas Todo con calma Mientras espera que llegue tu tumba Dices ser el mejor Eso no me cabe duda Del gran perdedor Tú sí que tienes fortuna El carnicero te compra La grasa que tu no abundas Todo con calma Mientras espero A que llegue tu tumba Márcale al triple seis Como el diablo Dime dónde eres No preguntar Solo te llevas Sin cuestionar No da respuestas Hablar de más La vida cuesta No se fía Tampoco se renta Así de simple Fumo hierba Risa a risa Lo que envenena Estoy loco No hay receta Para eso Ninguna pena Tengo poniendo en alto La bandera Somos reales De esta acera Somos reales De esta acera Si Si Te mientes Clinga perros Firmes pues Con ese rolón De smog Que se llama Todo con calma Maldito re Casi lo pueden encontrar En sus diferentes Redes sociales Carnales Pásense por su página También Denle like Y este Suscríbanse también Ahí para que estén pendientes Todo lo que está haciendo El carnal Va Bueno we Está chida la rola La neta Suena parrón Así es ¿De dónde es el carnal? Perdón Tenemos más material Del carnal Ahorita Les voy a comentar De dónde es el carnal Porque Es algo que les quiero comentar Así de rapidito Porque va a haber Unas ondas Que van a ver Aquí ahorita En la transmisión De rapidón No es por La neta Porque tengan Que saberlo Ni nada De eso Sino que ahorita Yo vengo Regresando De urgencias Gente Tuve que ir A hacer Unas cosillas Ahí Me puse Medio malo Etcétera Y no me dio Una rolita Como usted Me guste Todo chicles Aquí nos quedamos Un reto cotorreando Saludos para el jefe Que anda bien firmes Siempre apoyando Ya se la sabe Bien firmes También saludotes Para el jinso A huevo Su apodo La neta La neta Chidote A toda la banda Ya pasamos De los mil La neta Se dice fácil Pero pues No lo es Y ahí La neta Pues chido Que de volada Se vio el apoyo De la banda Pues la cheche familia Para la banda Que no sabía Pues ya Ya tiene un rato Ya tiene Pues como unos 10 años Fácil Que empezamos Este show Y aquí seguimos Bien firmes Desde antaño Pues cuando no existía Yo creo El facebook Ahí andábamos Mi carnal de sangre Siempre nos ha hecho El parote Se armaba Los servidores Y De caché Ahí se ponía Todas las rolonas Bien al 100 La neta Y pues yo también Ahí para la banda Que guste De pistas O algo Yo Bueno este martes Pues también por Por andar enfermos O algo Pues no No tuvimos chance De armar Muchas cosas Pero Si se Para el otro Todos los martes Andamos subiendo Instrumentales De uso libre Para la banda Que guste Ahí Pues armar Unas Unas Rolonas O algo Y que no tenga pistas Pues ahí Deshincho O si quieren Unas pistas Ya personalizadas Originales También se las puedo armar Y ahí hablamos En cuanto está Y todo Todo el show ¿Verdad? Y también Yo ando los Ah ¿Cómo andaba Carnal? No, no, no Escucho Sí, sí, sí Lo escucho Lo escucho Arre No, pues también Para la banda Que también estamos En un programa De El de Que mello Aquí mismo En la Checha Familia Que ese es Los jueves A las 7 de la noche Que es con la dama misteriosa Que es acá más Como de terror Ahí para la banda También si tiene Historias O anécdotas De cosas paranormales Que les hayan sucedido Ahí nos las pueden mandar O también está La página de psicoanalistas De psicoanalistas del tiempo Aquí en facebook Ahí nos pueden mandar Todo O si tienen Canciones Acá de miedo O cosas así Sin falla Ahí se arma Perfecto Perfecto gente Ahí estuvo Ahí estuvo toda la info De carnal Esquire Bien acertada Muchísimas gracias Ya cuadramos Ahora sí Todo este rollito Les comentaba Que bueno Son cosillas que pasan De repente Pues a veces Tenemos Problemillas De hecho Casi ni siquiera Hacemos la transmisión Pero salimos rápido De ahí Del centro de salud Y rápido Nos venimos para acá Para transmitir Lo chido es que Lo atendieron Chido ¿Verdad carnal? Eso es lo importante Pues ahí un saludo También para Hablando de esto De las ondas de salud Y todo eso Un saludo para mi carnal Lodo de 7 Que anda en la En el desmadre Anda en la party Eso es todo carnal Relajado Ya sabe Todo tranquilo Y estén atentos En mayo Sale su primera producción Del carnal El disquito Ahí bien firmes Que también vamos A estar acá sonando Y les vamos a dar Más info Donde se va a llevar A cabo la presentación Etcétera Entonces pónganse pendientes Carnal ¿Qué le parece Si nos vamos Con más música? Bambi Bambi Vámonos con Unas rolonas Y nomás saludones Para La águila real Que también nos hizo Un parote En el video De dando el rol Y un saludo también Para doble H Para el honky Arre carnal Eso es todo Firme gente Gracias por mandar Sus saludos Vamos a escuchar algo Del carnal Armicon 54 Denle like También a su página Para que chequen Todo el material Que tiene el carnal Vamos a poner Una rola Que a mi lo personal Me entona macizo Se llama Donde las flores Ya no crecen Y The Fook Records Armicon 54 Así lo pueden buscar En cualquiera De las diferentes plataformas Como Armicon 54 The Fook Records Sobres gente Los dejamos con eso Esto es La Chacha Familia Otro miércoles Otro Otra horita De buen rap Y pues Muchísimas gracias Por estar sintonizando No eso La firme family Tus ojos me decían Lo que no quería escuchar Prefería una mentira Antes de oír la verdad Hay cosas a las cuales Nos queremos aferrar Porque sabes que es difícil El tenerlas y aceptarlas Y crear alguna idea Loca, tonta y hasta necia Porque ya jamás Vas a contar con su presencia Hay gente que no olvidas Ni aunque llegue a darte amnesia Los buenos días se van Como se va la adolescencia Creencias que tenías Hoy ni en cuenta las tomas Hay gente que querías Y por algo no perdonas Que no te has dado cuenta Que tú solo te abandonas Por esa cruel manera Y esa forma en que reaccionas Me duele tu presencia Me duele tu mentira Me duele el aceptar Que por mí ya no suspiras El amor está en el aire Ese aire que respiras Pero de qué me sirve Si tus ojos no me miran Hay disculpas por pedir Eso no puedo negar Tengo metas por cumplir Que no he podido lograr Tengo mucho que escribir También mucho que olvidar Como todos esos besos Que no se llegan a dar Voy a empezar a deshacerme De las cosas que no sirven Voy a comprar botellas Para que conmigo brinden Los que dicen que me quieren Aunque siento que lo fingen Los buenos sentimientos En mi pecho ya no existen Se extingue la inocencia Se extingue la bondad Y eso se propaga Como una enfermedad Otra vez no me encuentro En estado de ebriedad Otra vez voy borracho Caminando en la ciudad Y me verán al contemplar La tristeza de un ocaso También al recordar Cada uno de mis fracasos Lo que más me lastima Es cuando siento tu rechazo Porque para pensar Que niña no tengo descanso No alcanzo ni de vida No alcanzo ni de tiempo No dejo de buscar Lo que todavía no encuentro En dónde podría estar Es lo que a veces no entiendo No dejo de extrañar Cada noche más tu aliento ¿De qué sirve el intento? ¿De qué sirve que me esfuerce? Si todo lo que hago Tal vez nadie lo merece Te regalo un corazón Que poco a poco se envejece Para que tú lo guardes Donde flores ya no crece ¿De qué sirve el intento? ¿De qué sirve que me esfuerce? Si todo lo que hago Tal vez nadie lo merece Te regalo un corazón Que poco a poco se envejece Para que tú lo guardes Donde flores ya no crece Ella está acostada Soñando conmigo No quiere despertar Ella es una dama Que mi cora ama Y no deja de pensar Voy a despertarme Vino a mí Me dio un recorrido Estaba soñando Por eso el momento tengo Te miré tranquila Tú estabas dormida Cuando me veías Tu cara tenía alegría Lo mal que te hacen los desvelos Cuando implorantes Un rato fello Cuando se pasa la noche contigo Para mañana busco tu diseño Cuando hay amor Me hay desempeño Cuando se acaba Se apaga el estello Cuando tú quieres que todo sea real Pero despertas Y solo es un sueño El tipo se pasa deprisa Cuando se aleja de ti No te avisa Cuando la herida No te cicatriza Ella ya tiene de nuevo la brisa Me gustas igual que la grifa Cuando me curas De toda la eriza Cuando te cortas bien Tiene conmigo Cuando te enojas Que me critica Tú eres medicina Que a mi vida le hace bien De mi vida batiste Y por eso me acercé En el mismo sueño De repente desperté Estabas al lado mío Como si fuera esa vez Ella está acostada Soñando conmigo No quiere despertar Ella es una dama Que mi cora Que mi cora ama Y no deja de pensar Elimina fotos Borra todos los recuerdos Tira el paraíso Ella prefiere infierno En el mismo sueño Tú no buscabas dueño Después que te fallaron A mí me deseaste quiero Te mirabas triste Platicándome tus culpas Gracias corazón Porque tú siempre me escuchas Me gusta desahogarme Cuando el sentimiento Es sucia Me gusta respetarme Cuando sientes que te usan Querías quedarte contigo Te salía sin hacer ruido Todo parecía tan real Como si nunca tuvieras sido Como si estuviéramos Con organizando el destino Te soñé porque pensando en ti Yo me quedé dormido Te miré de nuevo Y yo te quise saludar Estabas enojada Ya no me querías hablar Así son los sueños Se hacen realidad Cuando la mente Le dice al corazón Que ya no estás Ella está acostada Soñando conmigo No quiere despertar Ella es una dama Que mi cora ama Y no deja de pensar Ella está acostada Soñando conmigo No quiere despertar Ella es una dama Que mi cora ama Y no deja de pensar Esquí del loco Los del arte Yo nunca me fui Yo siempre estoy con los míos Directo desde London No somos los presumidos Que solo están buscando En sus videos salir bien finos Caminan bien crecidos Traicionando a sus amigos Yo nunca me fui Yo siempre estoy con los míos Directo desde London No somos los presumidos Que solo están buscando En sus videos salir bien finos Caminan bien crecidos Traicionando a sus amigos La gente se aferra La gente se aferra A no verte crecer Solo te ponen piedras Para verte caer En otros países En otros países tu música está al cien El viaje se aferra El viaje se forma con tu inspiración Luchar cada día Por algo mejor Son muchas canciones Tengo mucho que decir Por las cosas que he pasado Y lo que falta por vivir Después lo comprendí Que no todo gira en ti Aprende de los errores Beneficio para mí Para poder ayudar Todos vamos por el pan Todo ven reproducciones Nadie ve con los demás Todos quieren mejor vida Para poderse drogar Pero cuando necesitas Nadie te quiere ayudar Lo importante es que las cosas Se hagan siempre por amor Y transmitir lo que siento Cuando canto una canción Que todo lo que hagas No sea traición Cuidado en no caer en la tentación Porque todo lo que viene Es desilusión Y solo tú puedes cambiar Es tu situación Yo nunca me fui Yo siempre estoy con los míos Directo desde London No somos los presumidos Que solo están buscando En sus videos salir bien finos Caminan bien crecidos Traicionando a sus amigos Yo nunca me fui Yo siempre estoy con los míos Directo desde London No somos los presumidos Que solo están buscando En sus videos salir bien finos Caminan bien crecidos Traicionando a sus amigos Esquí de loco Los del arte Firme gente Ya estamos de regreso En la HH familia Después de escuchar Dos rolones Que la neta La neta Otro pedo Con esas rolas Esta en especifico La de nunca me fui A mi más que nada Me recuerda Todo Lo que yo siento Cuando Hablamos de la HH familia Cuando lo volvimos A comentar De regresar Con este proyecto Y eso De hecho Fue idea del carnal Esquiere Me dijo ¿Cómo ves? Si lo volvemos Si lo volvemos a hacer Ahora Le decimos Se vuelve a hacer Y prácticamente Engloba El sentimiento De toda la gente Que colaboró Con su música Colaboró Con los conectes Colaboró Con darle like Colaboró Siempre con estar Ahí presentes En la escena Y sin tirar malas vibras Hacerlo todo firme Y como Como decimos aquí ¿No? La firma Family Así es lo que Yo lo siento De esta rola Carnal ¿Qué nos puede usted decir Acerca de este proyectillo? Y más que nada Pues también Dele a la gente Donde pueden escuchar Todo este material Que creo que esté sonando Bien firmes Chido carnal Bueno pues Esas rolotas A hueva Pues a chiste Familia Bien firmes Carnal La primera rolita Pues las dos son de reggae ¿No? La primera Es de un disco Que se llama La boca del corazón Que ese ya lo saqué Como en el 2016 Ese lo pueden encontrar En Youtube En mi página Que es Esquire Loco Los del arte Ahí pueden encontrar Todo ese disco O en Spotify También ya Ya está ese disco Y también Este La última La de Nunca me fui Pues es del Disco más Más nuevo que saqué Que es de reggae Que se llama Recuerdos Ese también Lo pueden encontrar Ahí en Spotify Así le buscan Esquire Loco Recuerdos Y En Youtube Tengo Uno que otro video De ese disco Y pero también Está ya todo el disco Ahí trepado Disculpe Que en el pinchito Todavía Todavía acá traigo Las flemillas Pero al 100 Y pues como le comento Que no es algo Algo de reggae Y pues también Les esperen Lo que viene De HH Familia También próximamente Treparemos ahí El disco En varias plataformas Y pues para la banda Que se quiera montar En este proyecto Pues bienvenidos Sin fallas Que nos comenten Para armar Unas colaboraciones O algo Y sin fallas O también Si quieren estar De invitados Pues nomás Que comenten ahí Y se arma ¿Da carnal? O que onda Exacto Simón Pues ahí están Las redes sociales Del carnal Y la neta Ya saben que Todo por amor Al arte Y están los discos Ahí siempre Bien hechos Y accesibles Para todos Este No tienen que pagar Nada Ni nada Ahí está Que no carnal Eso sí Ahí está De free Para toda la banda Y pues donde lo que Ahí está En YouTube O en Spotify O está hasta En Amazon Y en Play Store Y en varias plataformas Que se lo pueden Lo pueden escuchar O ya la banda Que también Lo pueden descargar Gratis O lo pueden pagar Como ustedes gusten Sin fallas Exacto Simón O sea Y eso ya es algo Que les saldrá A ustedes del Cora Si quieren comprar El disco Apoyar al movimiento Ya saben que Nosotros colocamos Las rolas Gratuitamente Invertimos Lo que tengamos Que hacer Para que esto Siga sonando Y si quieren apoyar Pues ya saben De que manera Pueden hacerlo Y ahí están Las redes Para que se lancen Por sus disquitos Del carnal Esquiere loco Pura calidad Hablando de esto Las colaboraciones Carnal De todo este rollo Que vamos a hacer Vamos a escuchar algo Que nos envían Directamente Desde Chile Del carnal J12 Lagos Que también está firme Una colaboración Con el carnal La tenemos ahí Programadona Pues para eso De marzo Aproximadamente Porque ya saben Que todos andan Bien activos En esto De la escena Y pues tenemos También este Todos bien Andamos bien atrasadotes ¿Verdad carnal? Más usted puede decirlo Que anda también Tenemos ahí Unos proyectillos Bien atrasadones Y bueno Pero van a salir Machín Cuando salgan No Es algo Que Perrón Y el carnal De Chile También Mi respeto O sea Puro talento Para que se lo quemen Si chido Pues vámonos con eso Gente Ya los dejamos Con este rolón A cargo del carnal J12 Lagos Así lo pueden buscar En las diferentes plataformas Tiene muchísimo material Muchísimas cosas Muy bien hechas Y se los dejamos Esta canción Se llama Desastre Haciendo un feed Con control habilis Me gusta mucho Me gusta mucho Como hizo El ideón De lo que viene siendo La video rola Porque pues es Básicamente eso No es el desastre Lo que pasa Que de repente Se te acaba la tinta En la pluma De repente Se te va la luz Y todos esos problemillas Que tienes que ir sorteando Simplemente nada más Para sacar un tema Están pesadones Y todos los vivimos Y todos estamos con eso Pero pues bueno Ahí está esta Esta rolota Y también les aviso Ya se hace formal La colaboración Con el carnal J12 Lagos Desde Chile Pues apoyando También aquí La chacha familia Clávense a sus redes sociales Denle like Y también muestren El apoyo Y que se dé tinta Al carnal Desde que aquí en México También estamos bien firmes Con otros países Muchísimas gracias Por colaborar Acá en la chacha familia Esto es J12 Lagos Desastre Haciendo feed Con controlabilis La firme family Sé que soy un desastre todavía Por no disfrutar a concho cada día Por ser demasiado honesto Estoy molesto Y por esto Más tengo mi palabra En melodía Hoy es el primer día Del resto De mi sucia vida Y como voy un día A la vez No pienso enredarme En la partida Estáis buscando Como yo una salida Para mí la música En la música en la vida Y lo sigo haciendo todavía Y lo sigo haciendo todavía Soy un ingrado Pasan los días Y no me prescato Falla mía Y si no les digo Que los quiero De distraído No por cobardía Siempre he tenido Los pantalones bien puestos Y las bolas Donde debía El corazón a dos mil por hora Pero siempre la mente fría Busca lo que más te gusta Y especialízate más todavía Indaga de noche y día Que la ampolleta dure prendía Baila, canta, pinta, patea Inventa tu propia melodía Trae a los discos viejos Como César o Rando hacía En la búsqueda Siempre vaya a encontrar Algo que te sirva en manos El resto se desechan a no Que no te quime las manos El tiempo es algo importante Así que inviértelo bien paisano Pero solo en algo Que te llene ese corazón Espartano Bien Que venga la vida Y me lance el primero Tengo la guardia arriba Y mi contraataque es certero Mi verso es severo Y rapeo lo que quiero Y con quien quiero Represento a mi grupo De la nueve En cada sesión de rap Al laboratorio de Guaterucán Vengo en la TCO Familia Y dos mudas Compañía, man Mi fama es crew Rapero, tefle Y parto el flan Maestro del refrán Compa, siempre tengo un plan Pa' masacrar mi afán No soy tu fan Ni tu rival Los principios son los mismos Pa' José Que pa' Juan No soy el mismo Del principio Menos mal Una clase de encilla Escucharán hasta el final Por ese tipo de personas Que te incitan a pensar Tu rap no es malo, hermano Solo es incómodo de escuchar Lo único malo acá Sería no luchar Y cuando hablo de luchar Hablo por los míos Mi familia Acá tenemos ideales Y en el firme la semilla Yo soy de la escuela De los que creen Que pueden brillar Sin humillar Se nota a mí Ya están contra las cuerdas Y en cunclilla Sé que soy un desastre todavía Por no disfrutar a concho cada día Por ser demasiado honesto Molesto y por esto Más tengo mis palabras en melodía Sé que soy un desastre todavía Por no disfrutar a concho cada día Por ser demasiado honesto Molesto y por esto Más tengo mis palabras en melodía 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 Más tengo palabras en melodía Más tengo palabras en melodía Más tengo palabras en melodía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tirar algo de... Ya que andamos en otros países, ¿qué le parece? Taremos algo que nos enviaron desde Cusco, Perú, carnal. Va, vengame a ver. La neta, desde Perú, saludotes. Eso es, saludotes para toda la raza de Perú que andan bien firmes en la escena y bien presentes también aquí en la CHFamilia. Un saludo para todos los hermanos de Latinoamérica. Este rolón está a cargo de Smooth G, Amazing. La producción de Classic Sheet, producido por Delic. Entonces los vamos a dejar con esto, carnales. Y ahorita regresamos en la CHFamilia. La firme family. No sé cuál es el precio de mi felicidad. Pero estoy seguro que puedo pagar. No voy a esperar más esa Mastercard. Ya que no llega, yo lo haré llegar. Pensando en mi futuro, juro quiero mi pasado. Dejé todo de lado, ahora quiero dejar legado. Ser legendario, quizá no entiendes lo que hablo. Lo aprendes cuando no tienes un plato. Mi sobre de tranquilidad cada vez dura menos. Mirando el reloj, ya llevo un rato en esto. Solo uno en lo que cojo puede. Oye, diablo, estoy bien puesto para el pacto. Adoro tus caderas como me controlan. Es una lástima que tenga que dejarte sola. No creo acostumbrarme al frío de tu cielo. Y más sabiendo que yo soy el mismo infierno. El humo está presente en todas mis anécdotas. La verdad no me compliquen a su crítica. Al día de hoy valoro una buena plática. Este árbol torcido ya no rectifica. Quiero cash, quiero hash, quiero más. De todo eso que la vida me niega a dar. Dejé de pedir y empecé a tomar. Dejé de pedir y empecé a tomar. Importa poco, si en tu mundo no encajo. Si ya ni me jode que esto le joda a mis viejos. Esta locura tantos problemas me trajo. Pero es la misma quien me protege. Así que reina, solo tu culo y droga en mi reino. Estos años se han vuelto un eterno invierno. Crecí nada, es como solía verlo. Pero los alegré gracias a mi cuaderno. Fue bonito el viaje, pero ya me bajo. Y el que me entiendas lo veo lejos. Esto es mi reflejo, esto es mi refugio. Todo lo que dije es lo único que dejo. Yeah. ¡Gracias! 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 Ese beat. Todos nosotros, somos de barrio HHFamilia, le rey de los años H H H familia Todos nosotros, somos de barrio Todos nosotros, somos de barrio H H H familia, la marca Sitch Todos nosotros, somos de barrio H H H familia, le rey de los años H.H. Familia Todos nosotros somos de barrio Todos nosotros somos de barrio H.H. Familia, la marca de los años Todos nosotros somos de barrio H.H. Familia, sonándolo en la radio Todos nosotros somos de barrio H.H. Familia, la marca de los años Todos nosotros somos de barrio Pachache familia sonándolo en la radio Somos de barrio de donde salimos De morros todo el rato alucinando todos idos Saben que en todo momento tenemos el viaje y andamos contentos Somos de barrio andamos tranquilos pero la vida nos hace violentos Las cosas que digan si son malas me hacen bien Porque hacen que me motive para darles más del 100 Pachache familia sé que lo recuerda usted Me despide con el sangre esto no para desde ayer Siempre he sido locote que bien firme represento Siempre ando con mi gente de raper nunca me crezco No como los que empiezan se comportan como el resto Llegamos a educar a los que no saben de esto Estamos regresando con la radio carnal Así que bola el canal y ponte a sintonizar Que aquí no hay fallas nadie viene a juzgar O a decir que esto está mal No somos pocos somos varios bromedarios Que aunque se venga sequía la garganta nos secamos Apoyo de cora que nunca, que nunca lo tengo tatuado en mis brazos Mi raza, mi sangre y todos mis hermanos Que mueven la nuca y levantan la mano Cuando la doble HF está sonando Van 10 años y seguimos apoyándonos Aquí el barrio se respetan de mi manera Siempre penumbra sea con risas o tristezas Los momentos se acompañan con la gente de coraza Con botellas de cerveza, con María y con la escuadra Defendiendo el batallón, carnales de corazón Las chavalas pa'l pantón, las paredes del cantón Son testigas del complot Vai Fijón, son boy Vai Fijón Somos de barrio La tumba al vecindario Pónganse en el trucha y sintonícenme en la radio Todos nosotros Somos de barrio HH familia La marca de los años Todos nosotros Somos de barrio HH familia Sonándolo en la radio Todos nosotros Somos de barrio HH familia La marca de los años Todos nosotros Somos de barrio HH familia Sonándolo en la radio Aquí el que fue representado HH familia Ese beat La policía y el reforzamiento de las patinillas Actuando con firmeza contra los patineros Aplicando mano dura contra aquellos que cometen crímenes Gracias a esto Tienen bajo control a las dosis cajas o pandillas Que existen en la ciudad Y a los que las integran Quienes en general Tienen respeto entre sí Y ya no son juan Pues cuando yo vimos Se atacaban solo para demostrar quién era más fuerte Este es mi plan Regreso del infierno Volver a jugar No digas Tantas cosas Señor policía Tráguate las esposas Barperos De Pakistán Eres rapero Pongan su celular Ponen al pavo Ponen al secán No les da vergüenza Picar con malacrán Chiquera Juegan Mira Mira como la marcha suena Son rompecabezas Frases que envenenas Llegando Circulando por las venas Rebasan y pasan Pisando sin fronteras Loqueras Fiestas Al extremo Eres puras tachas Pareces puro chemo Hoy Todos Son underground En una temporada Todos quisieron pegar Ese sin peine Los viene educada Tomé el asiento E invíteme a pistear Es así Así lo hago Traigo buen flow Pasa nuestro trago Pago Por un freestyle contigo Gano con interés Es así Me motivo Olvido Lo que no fue cierto Acabas de perder Este es tu concierto Por cierto Suelta ese flow Cuando amenazaste El equipo que ya cayó La cultura sigue de pie Hay buenos exponentes No preguntes quién Por cierto Suelta ese flow Cuando amenazaste Que el equipo que ya cayó La cultura sigue de pie Hay buenos exponentes No preguntes quién Acá No preguntes quién Nuestro récord Si pone Política O sus pies Se te dice Pobrido No Te vas Negros Paras para tu cráneo Lo que yo traigo Se llama subterráneo Nunca digas Nunca para siempre Inmigrante Dibujo De águila y serpiente Paciente La doctora te ha curado Entonces se va a ver No de esos enamorados Facultades Que indican tus verdades Al borde de la muerte Quebrando instrumentales No reflejas Y muestras emociones Fueron copiadas Mentiras Tus canciones Acciones Tienes que demostrarte Que más que moda Esto no es una Adivina quién Empezó primero Sin necesidad De vestir reggaetonero Alamos Aguazón primero De hecho Juanabujua Y acero Nunca fueron Personas de adepera En el hip hop son solo calaveras Usen sombrero Tiren la nueva era Dejen ser rastas Y mueranse en la guerra Nunca fueron Personas de adepera En el hip hop son solo calaveras Usen sombrero Tiren la nueva era Dejen ser rastas Y mueranse en la guerra Otros Que graban lo mismo Cada semana No tienen conformismo Enfadan Y calientan el rancho Fuman y fuman Y puro hacer pancho Arto Era Falsa doctrina Es que el alcohol Tan solo es vitamina Ideas entre flow Nada que contamina Somos la adrenalina Más que la anfetamina Camina Entre la sombra Viven el hip Tirados en la alfombra Nunca salen Ya no le pongan Ni de noche En la rocha Que se funda Así es Carnal Así lo hago Acá 24 récords De este lado Así lo hacemos Con el sinpeine Ya sabes Nunca fueron Personas de adepera En el hip hop son solo calaveras Usen sombrero Tiren la nueva era Dejen ser rastas Y mueranse en la guerra Nunca fueron Personas de adepera En el hip hop son solo calaveras Usen sombrero Tiren la nueva era Para la gente En el hip hop son solo calaveras Y mueranse en la guerra Ya 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 Si fue Carnal Como Si Más Trasme lo Baltasar Pues Ya te la Sabes Ya 24 récords En la casa En la casa En el hip hop son solo calaveras En el hip hop son solo calaveras El hueso Las otras rolonas carnal Eso es lo que le vamos a comentar a la gente Carnal Que desde la mañana Fíjese carnal Desde la mañana estaba este En contacto Mandando mensajes con nosotros Que que onda Que a que horas iba a ser Pues les digo Pues a la misma hora carnal Ya saben 8pm Hora Ciudad de México Guadalajara y Monterrey Siempre estamos bien firmes Y a las 7 Todos los miércoles Exacto Y luego a las 7 y media carnal Me manda mensaje El carnal MC Payne Me dice Eh no empezó la transición Le digo carnal Todavía no son las 8 Aguánteme Aguánteme Pero allá Si Allá será la misma hora A lo mejor es No es otra hora Si ya están adelantados Yo creo una hora Y por eso Se tripió Ey Me dicen No hombre Que la radio Le digo hombre Osorita Ahorita que empiece carnal Y me dicen No Simón Pues órale Estamos bien firmes Órale Entonces por eso Pusimos dos rolitas Del carnal Eh las repito Por cierto Fue la primera La segunda Nunca fueron A cargo del MC Payne Soundcloud Diagonal MC Payne Soundcloud.com Diagonal MC Payne Ahí lo pongo Echad en Sonora Y ahorita Nos vamos a dar Otro Otro tour Por Por Sonora Para estar Ahí entonados Con lo que nos mandan De Sonora Esto que vamos a sonar Está a cargo Del carnal Tomás Valdez Así lo pueden encontrar En sus redes sociales Nos dice En su mensaje Que onda Los invito a escuchar Este tema De mi reciente Maqueta Llamada Pasan los días Espero que se puedan Tomar algo de su tiempo Para escucharla Y también los invito A suscribirse a mi canal Se viene material De parte de su servidor Material bien firme Entonces ese es el mensaje Entonces ese es el mensaje Que nos manda El carnal Y pues ahí estamos Estamos bien firmes También Este Pues mandando Nos dejó su Información Del carnal Para que Pues lo puedan checar En sus redes sociales Arroba Tomás Valdez Y ya saben Que en youtube Tomás Valdez San Luis San Luis Río Colorado Sonora Ahí lo pueden encontrar En facebook Arroba Tomás Valdez Entonces vamos a sonar Dos rolitas Del carnal Que le parece carnal Y regresamos ¿Cómo se da chacho familia? ¿Cómo ve? Ah pues eso Sí, sí Pura rola chida La neta Es todo Que la banda Se siga aferrando Y pues Chiquidote Por el paro Y aquí vamos a andar Si duele nos da licencia Todos los miércoles Y también de repente Entre Sema Se arma ¿No carnal? A veces el fin de semana También ¿No? De repente llega el cotorreo Y un rato De pura música ¿Va carnal? Simón A veces Los fines de Sema A veces Pues ahí están pendientes Simplemente con que le den Follow A Facebook Van a estar pendientes Les va a llegar Les va a llegar La notificación Noticias nuevas carnal También antes de sonar Estas rolitas Del carnal Tomás Valdés Es que vamos informándole A la gente carnal Acerca de los eventos Los torneillos Que vamos a hacer Las batallitas Que vamos a hacer De freestyle Para que se vayan anotando Nos manden por favor Un inbox Que diga Para la batalla Así como primer texto Para la batalla Para identificarlos luego Ponerlos en una carpeta Diferente Toda la gente Que quiera participar En unas batallas Que vamos a hacer En vivo Carnales ¿Qué es lo que ocupan? Ocupan tener Su celular O su PC Pero con webcam Vamos a ocupar La cámara Carnales Estas batallitas Que vamos a hacer Las vamos a transmitir En vivo Van a ser Este También va a ver Se van a ver Ustedes Con su cámara Lo vamos a transmitir En audio Y en video A tiempo real Las batallas No van a estar grabadas Ni nada 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 Todo eso Ya lo estamos organizando Así que váyanse Preparando Los que se quieran Incribir En las primeras batallas Que vamos a hacer También van a ver Una serie de premios Ahí simbólicos Gente Pero ya los tenemos Cocinando Van a estar macizos Y pues nada Carnal Esto es básicamente La idea Si a huevo Para la banda Que se quiera aventar Ahí Va a ser un poco De todo En octubre Y a ver si ponemos También como temáticas O con palabras O cosas así Algo interesante Algo divertido Y pues anímense Bandera La neta Viene chido Va a haber premios Chidos Y pues con todo Exactamente Gente Entonces Este proyectillo Yo creo que lo vamos A empezar a girar En un mesecito Aproximadamente Pero necesitamos Que se vayan Que se vayan Que se vayan Anotando Para que nosotros Podamos formar Bien el esquema Podamos ver Quien lo va a hacer Ponernos en contacto Hacer pruebas de audio Pruebas de video Pruebas de todo O sea tenemos que hacer Un montón de cosas Carnales Porque pues no es nada Más así de Enchilame esta Y órale a transmitir No pues hay que Cuadrarlo todo Entonces los que se quieran Pues simplemente Un mensajito Esto es para las batallas Y ahí ya sabemos Que ustedes están firmes Nosotros nos ponemos En contacto Y seguimos hablando Del tema Eso es lo que les queríamos decir Y ahorita si nos vamos Con Tomás Valdés Seguimos por allá Por Sonora Saludos a toda la gente De Sonora Que está bien firme Aquí en la HH familia La firme familia Me siento atrapado No encuentro salida Siento que mi alma Está perdida Yo me siento triste Lleno de heridas Pero agradezco Pero agradezco Porque gracias a ella Recuerdo que sigo con vida Al menos tengo un ángel Que arriba me cuida Y por más feliz Que aparente estar La situación es la misma Robando sonrisas Para no perder mi sonrisa Pero el dolor por dentro Dime quién me lo quita Este soy yo de verdad Me siento en otoño Mis sentimientos caen Que pida amor a Dios Si amor ya no hay Y para poder obtenerlo Se tiene que pagar Ya los sentimientos Dan lo mismo Si lo das todo No obtienes nada Y si no das nada Sigues donde mismo No es que no le encuentres Sentido a la vida Sino que en la misma vida Me hizo perder el sentido Podría seguir Contando las horas Y mientras los minutos corren Seguiría perdido en tu figura Mientras más me aloca Pero pa' locarme más Solo pido que me pase En otra ronda Ya que recordar Es volver a vivir Y llorar Volver a sentir Y creo que soy masoquista Porque me pone feliz Que hasta suelo decir Que esto es lo mejor Para mi fin Que hasta suelo decir Que esto es lo mejor Para mi fin La mera crema del noro Viene tumbando todo Flows pesados dedos Santos locos Estás perdido Ya ni modo Tus plays no avalan Lo que eres Chavalas como tú Hoy en día mueren Y no por luchar Por lo que quieren Solo por meterse Donde no deben Demuestra el level Mi level eleve Rima con maquilla Que se le ven Deben dolos Ojo una vida Que ahora se cree Mejor MC Siendo miedo de muchos Desde que no estoy Yo comencé Tropecé varias veces Pero siempre yo Me encuentro de pie No servirán sus líricas Ya que ilícitas no son Solo sonrisas De los mejores De la esquina de son Que traes con que Solas abritas Y ya vimos que no Viva la vida real Cabrón Ya deje su ficción Su mente no es fértil Ya que buenas ideas No embona Sus estructuras caen Cuando flows del cantón Detonan Si mi apariencia Es de buena o mala persona No me afecta Y pa'l que guste Aquí está la chuleta Completa Hoy vengo más duro Pa' romperles el pescuezo Estamos de vuelta Madafaka Pon atención Yo aquí sigo firme Con mis homies del cantón No estaba retirado Solo me tomé un receso Hoy vengo más duro Pa' romperles el pescuezo Quisieron jugar conmigo Pero ya se la pelaron Los bastardos no pudieron Y mejor se retiraron Ya vieron Que la cosa no es sencilla Que no estará muy fácil Poder quitarme la silla Sigo con todos mis locos Haciendo lo que me gusta Ritmato pa' toda la gente Que en el ambiente los disfruta Sigo bien firme Con toda la raza Que no baja la bandera Orgulloso San Luisino Represento a mi frontera Sigo de pie No pierdo la fe Que van a tumbarme No me digan quién Yo sigo el cien En este game Yo voy pero el oro No importa la fame Güey Y les duela ¿Quién les duela? Tres colores de San Lucas A tu equipo desmantela Hoy vengo más duro Para romperles el pescueso Hoy vengo más duro Para romperles el pescueso Yo, 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 yo Yo, 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 yo Hoy no quiero mirarte Hoy no quiero tenerte Poco a poco el amor Ya no se siente fuerte Hoy no quiero escucharte cuando sabes que mientes Yo no quiero perdones, analízate y vete Cuando sentimos que la vida es solo injusta Cuando alejamos las personas que te buscan Cuando no sientes el amor no lo disfrutas Pecado tras pecado cuando te come la fruta Hoy no quiero mirarte, hoy no quiero tenerte Poco a poco el amor ya no se siente fuerte Hoy no quiero escucharte cuando sabes que mientes Yo no quiero perdones, analízate y vete Hoy solo quiero relajarme y olvidarme de todo La vida me ha enseñado que mejor estar solo Y mientras va pasando el tiempo todo lo malo lo borro Lo quito de mi y así lo mejor No quiero detenerme voy un paso adelante Solo me estoy desahogando cuando escuches que cante Pero si te haces sorda como esperas que pase Yo no soy persona triste por decirte estas frases Solo me gusta inspirar de donde el dolor nace Tienes de los errores cuando no maduraste Pero cuando creciste notas que es otro viaje Por eso no regreso a las fallas de antes Hoy no quiero mirarte, hoy no quiero tenerte Poco a poco el amor ya no se siente fuerte Hoy no quiero escucharte cuando sabes que mientes Yo no quiero perdones, analízate y vete Cuando sentimos que la vida es solo injusta Cuando alejamos las personas que te buscan Cuando no sientes el amor no lo disfrutas Pecado tras pecado cuando te comes la fruta Hoy no quiero mirarte, hoy no quiero tenerte Poco a poco el amor ya no se siente fuerte Hoy no quiero escucharte cuando sabes que mientes Yo no quiero perdones, analízate y vete Si todo te molesta mejor no platicarte Cada quien por su lado hoy volviste a engañarte Te fuiste callada y no regresaste No puedes pedir perdón tantas veces que fallaste Mejor es la soledad que estar contigo sufriendo El amor más dolerá porque el pecado es eterno Mejor es la soledad que está nos destruyendo El amor más dolerá, nena ya lo está sintiendo Por todos esos momentos que te pude mirar Por esos buenos recuerdos Por esos buenos recuerdos Por todos esos momentos que te pude mirar Por esos buenos recuerdos Es flashback Los momentos que pasamos Los buenos recuerdos Cuando comenzamos Cuando nos miramos Cuando platicamos Cuando estamos solos Cuando nos besamos Los buenos recuerdos Van recorriendo mi mente Solo así te veo Cuando estás ausente Nada es como al inicio Ella ya es diferente Pero en mi corazón Estarás para siempre Por eso no me olvido De su cuerpo y su belleza Pero lo que hay por dentro Es dolor y tristeza Se aferran los recuerdos Después todo se añeja Le falta más calor Para que esté completa Mi mente está viajando Va recordando los pasos Ayer andaba recio Pero ahora voy despacio En tu corazón El amor anda escaso Te falta la atención Te faltan los abrazos Por todos esos momentos Que juntos compartimos Rápido pasa el tiempo Cuántas cosas vivimos Los recuerdos son flashazos De episodios que hicimos Son las mejores cosas Las que yo nunca olvido Nunca olvido Las buenas cosas Las buenas cosas Las buenas cosas Por todos esos momentos Por todos esos momentos Que te pude mirar Por esos buenos recuerdos Por esos buenos recuerdos Que nos vemos en el próximo momento Que nos vemos en el próximo momento Y pues también la primera que escuchamos Con otro nada más Se llama Fin de su producción Pasan los días De Tomás Valdés, ya saben que lo pueden buscar en esas En esas redes sociales En las diferentes plataformas como Tomás Valdés Y después escuchamos el canal Esquire Loco Con dos muy buenas rolas Que la neta siempre me ponen Me ponen tranquilo, me ponen al cien Escuchamos la canción de Hoy No Primero y terminamos con esta Que se llama Buenos Recuerdos Así es carnal, el chidote del disco ese Se llama Recuerdos Esquire Loco Y lo pueden encontrar en Spotify Con todo choda carnal El chidote También quiero mandar un saludo Para el éxito Del sector 20 Saludotes carnal, bien firmes Que ya escuchando Como siempre carnal, bien firmes Todos los miércoles a las 8 de la noche Y pues que sigan mandando sus roles ¿No carnal? Así es Pues Pues es lo que Lo que ya saben que Por lo que nosotros corremos O por lo que estamos aquí en la radio Pues básicamente porque tengamos su material Podríamos estar transmitido todo el tiempo El material que se hace por acá, etc Pero pues la cosa De este proyecto es otra Sonar sus rolonas Entonces Mándenos su material Gente Sin miedo Aquí somos la firma family Aquí nadie viene a decir Que está bien Que está mal Todo Todo sin fallas Gente Entonces Esta transmisión La vamos a tratar de hacer de una horita Y nos vamos a ir ya despidiendo Vamos a terminar con esta rolita De El carnal Déjeme Déjeme guacharlo aquí La rola se llama Un párrafo de mi tiempo Video oficial Sector 20 Carnal ¿Es correcto? No, no No escuchamos a Carnal Esquire Pero Si Si es esa No, Carnal Un párrafo de mi tiempo Ya, ya escucha Un párrafo de mi tiempo A cargo de Carnal Sector 20 Si es así Simón Si Bueno, el Sector 20 Es el grupo de ellos Ah, ok, ok El bloque Sector 20 La canción se llama Un párrafo de mi tiempo Ok Ah, huevo Si, si, si Del Del Lextoe Él es el El que la canta Y pues saludotes Carnales Y pues Yo también para dejarles Mis redes sociales Para cualquier cosa Ya se la saben Es Bueno, en Facebook Esquire ese beat Y También pues está aquí Para que rolen el link Si les gustan Mandar sus rolas También está el email De La firma Family Arroba Gmail Punto com Y Por otra semana Va a haber el Multistream ¿No, Carnal? Así es Vamos a estar transmitiendo No en Facebook Sino que vamos a estar Transmitiendo Simultáneamente En YouTube Y en Twitch Así que Vayan agregando Lo que son Las redes Más bien Lo que son Las páginas En Twitch HH Familia Si lo encuentran Ahorita lo voy a poner La foto Ya saben El logo Las dos H Y familia Y en YouTube Y en YouTube Pues ya está Todo armado Como HH Familia Si lo encuentran También No tenemos Mucho material Pero les vuelvo A hacer la Petición Para los Carnales Que quieran Apoyarnos Nos quieran Ayudar Como editores Les vamos a dar El rol De editores Perdón En las diferentes Plataformas Para que vayan Subiendo material Porque la verdad Es que el tiempo Se nos consume Ya saben Que todo Está Es difícil Es difícil Llevar este rollo Y los carnales Que quieran Apoyar Pues adelante Perfecto Se les va a agradecer De corazón Y pues básicamente Serían eso Las noticias Las batallas De freestyle Que se vayan Agregando Para hacer Este rollito El próximo Miércoles Multistream Y Pues ya les hablamos De las colaboraciones Y otras rolitas Que tenemos pendientes Hay un fit con el bledo Y otras rolitas Con el Carnal Tronic De aquí De la chacha familia Y Esquire Loco Ya se lo saben Ahí están las redes sociales Del Carnal Y Que nos queda pendiente Carnal No nos queda nada pendiente ¿Verdad? Creo que no Lo de Bueno eso Lo del concurso Pues ya Ya para la banda Ya Lo Pueden repetir El stream ¿Verdad? Y ahí ya Se queman Todo el info Ahí pues Si no Hay gente Que no tiene tiempo De aventarse Toda la hora Pero pues ahí Lo van viendo Por pedacitos Gente Entonces nos despedimos La verdad Que un gustazo Y un honor Haber estado aquí Otro miércoles Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Yo fui su carnal El sangre Y acompañado De mi carnal Esquire Loco Yo de la ciudad México Mi carnal De Guadalajara Carnal Algunas palabras Para despedirse Antes de que sonemos Esta canción Un párrafo Todo mi tiempo A cargo De Bloque Sector 20 Eso no Pues lo más Chido Otra la banda Que anduvo Apoyando ahí Anduvo El 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 Pinzo El 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 Martz Manny Y Jesús Sabrán Que anduvieron ahí Escuchando Entonces Y pues el programa De que mello No se va a armar mañana Pero ya por el otro jueves Retornamos Que es a las 7 de la noche Esquire Loco Con la Dama Misteriosa Programa acá De suspenso Y todo el show Por cosas paranormales Y pues para que estén pendientes Rolen el link Y aquí andamos bien firme Así se la saben A Chache Familia Para el otro miércoles A darle con todo Mánden sus rolas Muchísimas gracias Mánden sus rolas Gente Y seguimos Haciendo Ruido En la Chache Familia Sobre El jefe también Saludos Carnal Saludos Y aquí andamos Jefe Alguna palabrita Para la gente Que está sintonizando Nada Que vaya un saludo Para todos Gracias por sintonizar Ahí estamos De todo De todo corazón Transmitiendo Mandándole buena vibra Para todos ustedes Y que sean felices Esas firmes palabras Esa es la actitud Esa es la actitud Pásenla tranquilo Pásenla leve Que todo les vaya bien Bendiciones para toda su gente La de casa Y la de la calle Ya se la saben Un párrafo de mi tiempo Video oficial Sector 20 Lo pueden encontrar En YouTube Como Sector Con K Sector Con K HH20 Así lo pueden encontrar Gente Para todos los interesados Nos despedimos Sobre es gente Chido por haber sintonizado Ahí nos vemos Chidote carnal Bien firme Si no Más Y Y No No Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 Andamos con todo Andamos con todo Donde quiera que yo ande Me la paso haciendo lodo Aunque sea trabajo No me importa cualquier modo Me la paso arriba Si ni crónicos me apodo No soy codo No pero tampoco pendejo Tengo que poner primero Al hombre del espejo Ya me tuve el rollo Si me tuve aquel complejo De no levantarme Porque ahora me despejo Pura pista perra Y la familia doble H Vamos a retombar Del planeta Tierra a Marte Sugo haciendo lodo Bien prendido con el arte Aventando rimas Pa' poder poner mi parte Guanatos a Tijuana Y de Tijuana a Guanato Ponde como quiera Yo le pongo Tijuana Familia doble H Controlando la república Súbanle cabrones Porque esta rola es única Andamos con todos mis perros Haciendo que retumbe el cielo Andamos con todo carnales El esquir, el crón y el sangre Andamos con todos mis perros Haciendo que retumbe el cielo Andamos con todo carnales El esquir, el crón y el sangre Haciendo que retumbe el cielo